Princesa Mi corazón Ahora dime si me quieres, dime por favor Me hace falta tu cariño y ya lo tengo Y necesito tanto que me digas pronto Que tú harás conmigo amor Si me dices que me dejas tú del todo amor Dios sabrá el dolor de mi corazón Quedar esperando que me digas pronto Que tú harás conmigo amor Dímelo Y la cuña se baila así El gordo Luis, el gordo Luis No sé Princesa Ya no puedo soportar Tanta tristeza Me hace falta tu cariño y ya Tu ausencia me quema Me quema despacio Si en llamas hoy está mi corazón Ahora dime si me quieres, dime por favor Me hace falta tu cariño y no lo tengo Y necesito tanto que me digas pronto Que tú harás conmigo amor Si me dices que me dejas tú del todo amor Dios sabrá el dolor de mi corazón Quedaré esperando que me digas pronto Quedaré esperando que me digas pronto Que tú harás conmigo amor Ahora dime si me quieres, dime por favor Me hace falta tu amor Me hace falta tu cariño y no lo tengo Y necesito tanto que me digas pronto Que tú harás conmigo amor Si me dices que me dejas tú del todo amor Dios sabrá el dolor de mi corazón Quedaré esperando que me digas pronto Que tú harás conmigo amor Dímelo Dímelo Princesa